Música Tan linda es mi Costa Rica Que la Virgen de Los Ángeles bajó Y cuando la vio tan bonita Al cielo jamás regresó Hola, hola amigos avicultores Como están, como se encuentran Que gusto estar aquí compartiendo con ustedes En este video Bueno amigos Primeramente Decirles o desearles Que pasen un excelente día Del amor y la amistad Con todos sus seres queridos Con su personita especial Y bueno, a echar para adelante Vamos a empezar este nuevo video Actualizándolos Porque siguen las actualizaciones Con respecto a las gallinas cuecas Acompáñenme Y bueno amigos Como saben Esta gallinita Está echada Con los 8 huevos verdes Y azules Todo va muy bien Ella está súper cueca Bien echadita Entonces no hemos tenido Ningún problema No ha abandonado el nido Y todo marcha a la perfección Entonces todo está En manos de Dios Para que esta incubación Se dé de la mejor manera Entonces esta chica Está súper bien Bien echadita Y todo marcha bien Y bueno amigos Aquí tenemos a copetes Vamos a ver 8 huevitos 8 huevitos Tienen copetes Teníamos 20 preparados Para echar 8 que tiene la gallina pinta 8 copetes Ahí son 16 huevitos Y nos quedarían 4 que los eché Anoche En la incubadora Esos huevitos Vamos a dejarlos A la incubadora En lo que le hacemos Nueva ovoscopía A la gallinita sedosa Para ver si quiere Retirar algunos huevitos Y le caben Esos 4 Si no de lo contrario Se quedarán En la incubadora Como pueden ver Copetes Está súper cueca El día de mañana Ya le quitaré Esta malla Entonces Para dejarla salir A que tome agüita A que coma A que haga Sus necesidades Básicas Y también Para yo ver Cómo van esos huevitos Que no haya ninguno Quebrado Ni nada por el estilo Pero este es Una excelente gallina Como ven Esta es la segunda vez Consecutiva Que ella está sacando Pollitos Entonces Todo en manos de Dios Para que sea exitoso Y nos vaya De la mejor manera Recuerde que Estos huevitos Que hemos echado Son criollos pintos Mil flores Y bueno Con características físicas Súper bonitas En realidad Espero que todo Salga muy bien Y además Que es genética De un lugar Bastante lejano Entonces De alguna manera Vamos a Renovar Con sanguinidad Es muy importante Estar renovando sangre Para evitar Algunos problemillas Al menos En lo que son Criollos ¿Verdad? Porque si ya nos ponemos A hablar De purezas Sobre razas Bueno Es tema Punto y aparte Pero en los criollos Si soy De pensar En que Entre menos Familiaridad Haya Muchísimo mejor Entonces Copetitos Mucha suerte Que no te nazcan Muchos bebecitos Vean que lindo Lleva el piquito Ella Casi ya lo tiene Emparejado Yo les dije A ustedes No era nada De que preocuparse Ahí les explique Donde se cortaba Vean Yo se los corte Bastante rectico Y ya ella lleva Su pico Lo más bonito Entonces amigos Son cositas De nada Que preocuparse Pueden ver Copetes Está Súper rosadita Su cara Su cresta Esto nos indica Que ella está Súper bien De salud Entonces Todo va muy bien En esta Incubación Primero Dios Y logremos Bastantes pollitos Y aquí tenemos A la sedosa Esta actualmente Recuerden Con nueve huevitos Yo un día Esto le hice Una ovoscopía Y retiré uno Pero ella está Totalmente Cueca Nueve huevitos Estoy a la espera De hoy o mañana Para hacerle Una nueva ovoscopía Ver como van Esos nueve huevos Si le retiro Entonces Y le caben Los cuatro Que tenemos En incubadora Entonces Vendrían para ella Y si no Pues entonces No pasa nada La dejamos a ella Quedita con sus nueve huevitos Y la incubadora Quedaría Con los cuatro restantes Para un total De veinte huevos Pero bueno Gracias a Dios Todo va perfectísimo Con estas chicas Excelentes gallinas Realmente que confío En ellos En este proceso De incubación Y vean ustedes Mis queridos amigos Avicultores Que importante es Una excelente alimentación Forrajes verdes Buenas vitaminas Buen calcio Buen desparasitante Todo lo mejor Para nuestras aves Y ellas nos recompensan Con deliciosos Y bellos huevos Cáscaras firmes Gruesitas Huevos cero deformados Todo excelente Por eso es tan importante Tener tan chineadas Nuestras aves Y brindarles día Con día La mejor calidad De vida Entonces amigos Yo súper contenta Compartiéndoles a ustedes Parte de los huevitos Que llevo en este rato Recogiendo Por otra parte Amigos avicultores He comprado Este Es un desparasitante Para aves Muy bueno Se puede dar En el concentrado Revuelto Entonces no se va A desperdiciar nada Y por acá Tengo vitaminas Súper súper Recomendado El farvital 18 Para mí Es la mejor vitamina Aparte de uno Que se llama Super gallo Entonces les recomiendo Super gallo Y farvital 18 Podemos aplicar Este Desparasitante Y bueno El día de ayer Compré pecutrín Que viene siendo Un calcio Entonces ya estoy Completa en productos Para mis aves Chineándolos bastante Ya que ellos Se merecen Todo lo mejor Y bueno Amigos avicultores Sorpresas Sorpresas Aquí en Criero Avicolaliz Siempre estamos Alcahueteando Todos nuestros gustos Y también buscando Traerles a ustedes El mejor contenido Para que no se vuelva Tan rutinario Este canal Entonces acompáñenme Porque el día de hoy Venimos con sorpresita Tan 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 Sorpresa Sorpresa Vengo recién llegando Con el animalito Que viene en esta caja Mi mamá por acá Nos va a ayudar A abrir Y a sacar Lo que viene ahí Como ustedes saben Siempre nos gusta Traer contenido De calidad Ustedes mismos Lo pidieron Animalitos nuevos Entonces vamos a ver Que viene en esta cajita Que viene bien asegurada Vamos a abrir Con cuidado Y que no se nos escape Lo que viene ahí Vean que belleza Madre feliz día Del amor y la amistad Que este pequeño obsequio Es para ti Sáquela para que la veas Muchísimas gracias Vean que belleza Amigos Sigo insistiendo Estas cosas Solo pasan En el criadero Vico a la lista Ya Cansada Después de haber Perseguido la pollita Y agarrarla Puesto que acá Tenemos muchos perros Y mis perros No son nada Amigables Con las gallinitas Entonces Vean ustedes Que belleza de niña Viene para nuestro criadero Vuelvo y les repito Es mi regalo Para mi mamá Del día del amor Y la amistad Entonces vamos a escuchar Unas breves palabras Por parte de ella Bueno Después De un regalo Tan carreriado Como este Este Yo pienso Que es Un detalle Muy lindo De parte De mi hija Que Dios Le conceda A ella Muchas bendiciones Y también A todos Sus seguidores Que en este día Hoy la pasen Muy bien Con el amor De sus familias Y de sus amigos Bendiciones A todos Y bueno Amigos Avicultores Como pueden ver Hemos traído A esta niña Con el propósito De reproducirla A futuro Con los nagasaki Que tiene mi mamá Entonces esta niña Va para el nagasaki Machito Que hay acá Ya ustedes lo conocen Por supuesto Ha crecido un montón Ya es todo Un pollito En proceso De casi gallo Entonces vean Ustedes Esta hermosa niña Va para ese pollo Y bueno amigos Así es Como llegamos Al final De este video Super contenta Dándole este detalle A mi mamá Contenta De que les pude Traer una nueva ave Para el criadero No fue una raza Lo que traje En sí Pídanle a Dios Que todo salga bien Para que sigan Habiendo sorpresas Acá Por favor No olviden suscribirse Activar campanita Para que no se pierdan Ninguna de nuestras notificaciones Dejar su like Compartir este video Para que la familia De Criero Vicolali Siga creciendo Y por supuesto Su comentario Que para mi Es super importante Su opinión Saludos y bendiciones Desde Costa Rica Feliz día Del amor Y la amistad Chau 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 chau